No, levanten, salen para atrás, ahí me voy a apagar Y yo con la vista, ahí vas a aplicar Espérate ahí, ahí aguanta Para, no puente Mira, mira, a otro grado Ahora vamos a empujar de eso Vamos, vamos, ayuda Vamos, nomás no empujamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hola, Tacho Está votando, está votando De repente se habría obstruido, pues Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos